Bien, buenas tardes, buenas noches. Yo le cuento cómo lo he visto. Creo que los primeros 15-20 minutos de partido nosotros no hemos estado bien, porque digamos que el mecanismo que tenemos tan entrenado de la línea de cinco convertirse en cuatro y en tres en muchas ocasiones, es decir, saltar los jugadores de banda como si fueran interiores, tanto por un lado como por otro, eso no ha funcionado, o no ha funcionado bien. Lo que ha significado es que nos hemos metido un poquito atrás de más. Bien, ha venido el gol. A medida que en la primera parte hemos ajustado eso y el equipo se ha situado como más o menos teníamos trabajado y pensado, creo que ha mejorado mucho, ha ido mucho más arriba, ha estado mucho con un ritmo de juego más alto, mucho más agresivo. La segunda parte creo que también hemos jugado una buena segunda parte. Ya digo, a partir de esos 15-20 primeros minutos creo que el partido podía ser para uno u otro. Ellos han acertado con la segunda ocasión que han tenido, que ha sido, pues yo creo, un error nuestro en una entrega con un jugador que está de espaldas. Nos han robado, nos ha costado un contraataque, ha sido gol. Pero nosotros también hemos tenido nuestras opciones, creo que dos o tres bastante claras. Y bueno, pues el partido se ha muerto ahí, ¿no?, con todo eso. No hay más que decir para mí. Sí, yo creo que lo hemos tenido, que el equipo ha salido muy bien. Ya digo, en los últimos 20 minutos de la primera parte ha estado muy correcto y en la segunda parte ha salido muy bien con ese mecanismo que yo le he comentado antes. Creo que hemos estado muy cerca de empatar, pero hemos cometido un error gravísimo en una entrega, en un pase interior que no tenemos que hacerlo a esa zona con un jugador de espaldas. Nos ha costado un robo medio campo y en una contra, pues, se ha desequilibrado cuando creo que mejor lo estábamos haciendo. También a partir de ahí, yo creo que hemos tenido ocasiones, alguna ocasión bastante clara para, por lo menos, meternos en el partido con un gol, pero no hemos acertado.